hoy donde esta la camara que no la veo oh bienvenido youtube hoy 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 a una voz pita reacción el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma segundo lo va esperando se suscribieron de la campanita para que tú lo notifique cuando ese servidor sea que otro nuevo vídeo y el que en tu vídeo anterior lo voy a dejar ahí el que no me sigue mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí el que guste interesa limpio lo tiene que estar antes para que puedan ver la diferencia y aquí te les fue ese link está bajo la descripción cual otra información y el que guste que nos saludo para el próximo vídeo sólo comenta la caja de comentarios que se suscribieron y le voy a saludo para el próximo vídeo bueno mi gente tiradera en verdad que estábamos esperando quien se ya le dejó caer dos tibigún una en un pari dijo guau esperate un mes para solte esa porquería no le he escuchado vamos a ver que lo que en verdad duró mucho buloba con ese calico con ese calibre que tiene en verdad me sorprendió que duró mucho para soltarla pero siempre lo he dicho no sé si fue una marea una manera de que de estrategia de ponerlo vaina o el tipo lo cogió así como que yo no me voy a rebajar una cosa que vale menos que yo vamos a ver que lo que pero buloba tiene barra vamos a ver que lo que con buloba en esta web estoy destapando a una nombre de la gente que nunca creyeron pero gracias de arriba mira como nos buscamos a mí destapando a una ustedes saben que buloba está en la discoteca el loco con el blue lejos destapando aún el nombre de ellos bueno vamos a ver la gente que yo sé que nunca me la dieron de poco corona y me dice michael te apoyamos y ahora más por el nombre de él ve lo que dice no me la dieron porque al final del día mucha gente no te la dan o tú lleves cuando tú estás sin ninguno pero cuando viene el éxito o que si o que los lambones vienen los lambones siempre van pero no le gusta pasar por el proceso todo es un proceso de la vida no burdo mírame estoy viendo la hora en 1 de 80 una máquina que vale 2 90 bárbaro fronteando ahora tengo tiene algunos 30 2 90 pero no es del año pero cualquiera baja cualquier vaina de ahí base una práctica que nunca se caliente dijeron que no llegaba a los 30 ay 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 suéltala estamos dando yema por sospecha moviendo los materiales el humo del sunroof está saliendo por los hogares el clavo de la tabla negro mate los cristales la copa ya prepara te bárbaro la habana de los forroof es que si yo que dale espérate espérate bárbaro bárbaro el humo el humo por el sonroof del carrosal casa se caliente dijeron que no llegaba a los 30 estamos dando yema por sospecha moviendo los materiales el humo del sunroof está saliendo por los hogares el clavo de la tabla negro mate los cristales la con el colomaría que vendiendo viajes ilegales suelta eso de matón tú sabes que no te sale que es el primera tiradera que en ser bueno yo sé que a los dos le dejo caer su whatsapp una llamada al blanco y freno el choque con metales un domingo de amor o tal leche los pedales hay santo dios veo que así caleme hay santo domingo casicales no sé si es una puya que no se haya evidente hay oye déjalo bajo los comentarios que ustedes opinan quién va ganando ustedes creen que van a responder no creo que te digo va a responder porque dijo que va a durar tú me para responder quien se tal vez sí vamos vamos a ver mira cómo me mire esa perrita otra más que esté en la lista yo les piso la cabeza se lo saco si no grita planta agua terror empezando en la tanita y los vecinos moca porque recibo mucha visita a los gos de atre bárbaro tanta gente tanto público el cariño que esté interesado de la canción vayan para el canal de buloba mirenlo ahí activen todas las campanitas de like ya para los 100 mil bios vigente del el likes como que me tienen el pedazo caliente otro retrovisor que lo manda a comprar la venta me de boca hacia la calle para decirle que vivir hoy yo rompiendo discoteca y yo el killing rompiendo un kilo planta agua ya 3 wow siempre lo digo las canciones hoy en día yo digo que mientras más de calle es madre de que de su kilo que si yo que dale para abajo que si yo que mujeres más se vende y es triste porque eso es lo que vemos hoy en día si no es así la vaina no se pega no es triste usted busca una canción de romántico vale no estoy diciendo que no se pega pero venden mal y bajen hay muchos jóvenes que ven esto en verdad hay que limpiar tratar de hacer menos mala palabra posible pero al final el día si no lo hace lo va a ser otro para que limpiar y más terror plantaba terror no todo el mundo que tiene valor para no perder valor la planta la pesa los peines de cara con los menores chucadas que te quitan el motor planta va a terror planta va a terror planta va a terror básicamente que tú tienes miedo para tirarme que hay que tener no es cualquier loco que le puedes tirar es un calibre tiene tanto tiempo 15 o 12 en el movimiento ya tiene todo el mundo que tiene valor para no perder valor la planta la pesa los peines de caracol abobian al componente conducta habla del canforma dinero más problemas viviendo del día a día rodeado de gente falsa y miles palomerías rodeado de gente falsa eso sí es verdad siempre lo he dicho no es la cantidad de amigos sino la calidad hoy en día las personas te valoran por lo que tú le puedes ofrecer o dar no como ti como persona eso sí es verdad el canforma dinero más problemas viviendo y más dinero más problemas porque más quiere comprar tratas de vivir una vida la gente que tienen todo y no saben en qué gata el dinero en pocas palabras que se desesperan sin un peso de valor pasar el tiempo la nevera yo siempre voy por más álvaro tú quieres tú quieres básicamente está en el proceso sin vivirlo sin echar un peso en la nevera que tú le sumaste a mi carrera no me conformo con lo poco la pieza y el metal para vigilar de noche hablando de niveles muchachos tú estás loco raperos de cristo reacciones pablo no lo conozco bárbaro tv también oye bueno bueno si no me salen el perímetro los r después de la viejo la 9 milímetro no tengo con contra no tengo mucho que perder eso te lo van haciendo tiempo a 30 en el papel tengo que la gente te están haciendo el tiempo por mí no tengo tiempo para perder tiempo contigo bárbaro mire esa escena mire esa toma duro grande o un terror plantado a terror no todo el mundo que tiene valor para no perder el valor y la planta la pesa lo peina de cara con los menores chucadas que te quitan el motor plantaba algo que se vive mucho la república dominicana la delincuencia lo digo increíble un hermoso país pero yo digo que esto es esta generación va de mal a peor esto de por vida ya mi gente increíble que ese de trabajar es que el gobierno tampoco ayuda porque yo digo que si el sueldo de allá fuera un chismas alto pero que son muchas cosas pero que como quiera me estamos pasando por un proceso yo digo que por la habana del kobe también no hemos perjudicado a todo el mundo económicamente terror plantado a terror no todo el mundo que tiene valor para no perder el valor la planta la pesa los peines de caracol abobian al componente con dos tablas del campo ahora mérame estoy viendo la hora en 1 2 80 una máquina que vale 2 90 una logística que nunca se caliente 1 que te pisa en el de 30 pero tiene par de 30 depura la profesor depura lo bueno miente tiene que ver 10 10 10 no nada me tiró un numerito hay en prenda tiene que ver yo lo calculo algunos que 700 mil dólares no sé si exageré pero un anillo de eso vale 10 10 10 algunos 700 600 hay que decirte lo oye mi amigo no todo el mundo que tiene valor para no perder el valor está loco de ella y para ver la gente de ahí progresa y no llena se diga hay que decirte lo el 23 buloba el mejor libra por libra el mejor libra por libra que ustedes opinan a mi gente cual fue su parte favorita que le gustó que no le gustó que esperan bueno ya ustedes saben básicamente aquí es el vídeo de hoy y es que no se suscrito le invito a que se suscriban que estamos segundos esperando se suscribieron de la campanita porque tú no notifica cuando este servidor sea que tengo un vídeo ya ustedes saben se hizo un año oye Woo Woo Woo